Buenas, soy Xavi Nijón y esto es Planet Base. Quería jugar a un juego que fuera de construcción y al mismo tiempo del espacio. Bueno, que fuera del espacio también y este juego, bueno, pues lo cumple al menos estas dos partes. Y es un juego en el que se basa que tenemos que ir sobreviviendo en diferentes planetas, pero no podemos desbloquear el siguiente hasta que no alcanzamos unos hitos. En los planetas podemos elegir más o menos por dónde queremos aparecer. En base, bueno, al tipo de planeta pues tendremos unos peligros u otros. Yo creo que podemos salir bien por esta zona. Y, bueno, se trata más que nada de un juego de supervivencia en que te llegan unos colonos a un planeta y tienes que mirar de sobrevivir en él con recursos que tengas y etc. Por el momento, a ver, quería jugar algo de construcción y no sabía bien bien el qué. Y del espacio, a no ser que, bueno, al menos los juegos que yo tengo son de estrategia. Y este, bueno, pues me cumple los dos requisitos que yo quería. Y ya que voy a jugarlo, pues lo subo. Espero que os guste y, bueno, que aprendáis también de él. A ver, por el momento tendría que hacer la base. A veces me he metido en un cuello de botella aquí. La única forma de salir es por aquí. Bueno, pues, a ver. Ya que me lo pongo así, me iré para esta parte. Primero pondremos un generador de oxígeno. Lo haremos grande. Lo pondremos aquí. A esto mismo le pondremos una excusa para que puedan entrar. Jugué un poco más que nada para aprenderme los controles. Aparte de lo que te he enseñado en el tutorial. Y, bueno, el juego en sí está muy bien. Pero vi, bueno, alguna cosilla más que me dio tiempo de aprender en media hora. Que estuve jugando aparte más. Aparte del tutorial. Y nada más. A ver, el panel solar aquí. Y hagamos aquí ahora el depósito de agua. Ya que para el oxígeno necesitamos electricidad y agua. Así que vayamos aquí al depósito de agua. No, al extractor de agua. Todo tienes que ir uniéndolo. De aquí pongamos una cantina. Vale, quería irme para allí pero veo que no me deja. Así que, bueno. Pongamos una cantina aquí mismo. Lo uniremos esto. Pondremos un colector de... Aquí un colector de energía. Si ya lo he dicho bien. Para mantener la... La energía. Con una conexión de momento basta. Me interesa sobre todo eso. Que vaya teniendo... Que vaya funcionando todo. Y que me acaben en el colector. Sobre todo porque tenemos el panel solar. El panel solar por la noche no funciona. Y en el tutorial juegas todo el rato del día. Por mucho rato que estés jugando en el tutorial. No te llega la noche. Con lo cual esa parte no la necesitas. Te la enseñan a hacer las... Bueno, los generadores eólicos. Pero ya está. A ver, necesitamos también unos dormitorios. Para que no duerma aquí la gente. Lo pondremos por aquí mismo. Los vamos a conectar. Una biocúpula. Una biocúpula. Creo que la haremos... Tendría que reciclar la nave. Bien. Hemos ganado más materiales. A ver. Ahora que la he reciclado por aquí podría intentar de hacer... No, no me deja. Pero haremos, por ejemplo, una planta de procesado. La uniremos por aquí. Cuando nos hayan retirado los materiales, ya iremos haciendo más cosas. Y de la planta de procesado... Tendría que hacer también la mina. Haremos primero una biocúpula. Bueno, puedo poner la mina. Es aquí. A ver. ¿Dónde me queda? Aquí. Y una biocúpula. Y una esclusa. Y una esclusa. Y una biocúpula. Y una biocúpula. Claro, aquí hasta que las zonas no tienen... Las conexiones. Bueno, como acabáis de ver ahí caen meteoritos. Hasta que no tienen conexiones y no te dejan editar ni no te dejan añadir nada más. Que por cierto, tengo la cantina pero no la he rellenado de cosas. Entonces, pondremos aquí una mesa. Un surtidor de agua por aquí. Una tele por aquí. Un procesador de alimentos aquí. Y pondremos otro aquí. ¿Agua puedo poner otro? Sí. El problema es que mientras usan uno, el otro no puede usarlo. Vale. Aquí pondremos dos literas. Bueno. Ah, me acabo una esclusa ya. A ver. Procesado. Para procesar minerales que nos saquen de la... Y almidado. Claro, ahora es de noche. No me funciona el panel solar. Podemos ver reflejadas las estrellas. Es una lástima que no podamos inclinar más la cámara. Pero el colector de energía, pues bueno, va disminuyendo aquí la energía que tenemos recolectada. Un poco más adelante haré el generador eólico. Y con él, pues bueno, por la noche al menos tendremos energía. Las reservas de energía están bajas. Bueno. Ahora cuando llegue el día a que se rellene. Aquí podemos hacer ya cosas. Haremos, por ejemplo, tomates. Pondremos tomates. Haremos dos. Para que no vayan faltos de comida. El almidonado. A ver, mantenimiento bajo. Y una maceta de arroz. Pero claro, también tendría que hacer para plantas medicinales. Pero lo haré más adelante. Tendría que hacer también una enfermería. Porque claro, a la que... Eso te lo dicen... Ah, me quedo sin energía. En serio. Pues sí, voy aquí subiendo. Pues me voy a morir. Sin energía. Esto va a ir cayendo ya. Cinco, le queda una hora. Eh, mira. Esto no funciona. Todavía no funciona. Cinco, pasa otra vez. Me quedo sin energía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eh, ya es de día. Justo esto empieza a funcionar ahora. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintidós. Cinco, veintiocho. Vale. Treinta y uno. Justo. Madre mía. Autosuficiencia alcanzado. Este es uno de los primeros hitos. Que es tener tu pequeña base. Bueno, las estructuras necesarias para mantener la colonia, con la biocúpula aquí, la planta de procesamiento, el oxígeno y la cantina. Podemos ocultar las cúpulas y mediante la T, o aquí arriba, podemos ir cambiando el panel. Oh, qué bonito. Saliendo el sol por aquí. Y el panel solar girándose. Y podemos ver, bueno, lo que tenemos, en este caso. A ver, ya hemos girado aquí. Me interesa hacer ahora la enfermería, sobre todo. Para que si tengo algún tío que, bueno, recibe daño, o se hace daño, o cualquier otra cosa. No le pase nada. Vale. Esto de la energía, pues ya va subiendo. Antes, como hemos pasado justo un día, supervivencia. Esto es cuando ha pasado un día y sigues vivo, te dan el segundo hito. Ya os digo, yo he jugado media hora y me han dado los tres necesarios. Y creo que el otro era por hacer lo de la pista de aterrizaje y que te viniera gente. O sea, tampoco no es que haya jugado mucho. Soy bastante nuevo en este juego y es posible que cometa fallos, bueno, bestiales. Bueno, pero como todo, ¿no? Ahí está la gracia también. A ver, aquí. ¿No se ha metido una tele? No lo sé si les he metido una tele. No, no les he metido una tele. Bueno, le vamos a poner una tele. Aquí. Se escuchan golpes, en plan de boom. Cosas así. Son meteoritos que van cayendo. Aquí veis la roca que nos cae. No podemos extraerla ni nada, pero como te caiga esto, encima de alguna cosa de estas... No sé, la vamos a flipar. Al menos yo lo voy a flipar. Me voy a cagar un rato en él. A ver, constructor. Tendríamos que hacer la plataforma de aterrizaje. Lo uniremos aquí. Yo creo que esto, conforme más uniones tenga, mucho mejor. Vale, que no puedo unirlo. Aquí sí, sí me deja. Tendría que hacer el generador aerólico, aunque lo de la energía está casi a tope, pero... Por si acaso. Pero bueno, ya tienen unas cuantas construcciones. Ahora, conforme vayan acabando... ¿Qué vayan haciendo? Construcción finalizada, la enfermería. Bien. Hasta que no me acabe en el pasaje, no puedo llenarlo. Pondremos un botiquín por aquí. O no sé qué es esto. Armario de medicinos. Un botiquín. Y un par de camas. Es que no estén tan juntas. Y bueno, a ver qué. Aquí estaría bien si podía hacer un almacén o algo, pero no puedo hacerlo mientras esté esta zona llena de cosas. Da igual. No sé, a ver. ¿Puedo hacer un almacén aquí encima? Ya está todo dentro. No, no me deja. Puedo ponerlo aquí. Pero aquí no me deja de hacer nada. Tengo una cosa pequeñilla. Tanto he procesado. Una fábrica. No. Tendría que hacerle un almacén. Ah, bueno. Pero también tendría que hacer laboratorio, producir suministros médicos. ¿Cómo voy? A ver. Uf, el metal comienza a bajar esto mucho. Pero muchísimo. Esperaremos que me acabe todo esto hasta saber qué es lo que me queda de metal. Vale, aquí veo una caja de mineral. Vale, aquí veo una caja de mineral. Subiremos la velocidad un poco. A ver qué tal. Armario de medicina se ha hecho. Bien. Ya tenemos el colector al máximo. Está bien. Si nos llega ahora... Joder. Yo hablo y ahora no llegará la noche y claro, esto comienza a distender porque el panel solar se nos apaga. Está muy chulo todo aquí con las lucecitas, pero claro, esta zona de aquí no tiene luz. Bueno, aquí que nos vayan haciendo macetas de tomates, tomates, maíz y arroz. Bueno. Se pueden sacar comida, que es lo que les interesa. A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos agua. Tenemos procesador de comida. Tenemos las lideras. Este no lo ha acabado. Este tampoco. Aquí ha acabado este. No, no lo ha acabado. Y este. Materiales. Nada. No tengo disponible nada. Este lo han acabado. Este todo. Y este aquí está sacando cosas. Vale, mineral aquí veo que van usando. Pero me lo han dejado a la mitad. ¿Qué pasa? Los trabajadores no hacen nada. El almidón. Aquí los tomates van creciendo solo. 100. Este ya está. Acabado. Avancemos esto. Se ve muy bonito así a la distancia. Bueno, salió solo otra vez por allí. Qué bonito. Y la energía nos ha bajado solamente hasta la mitad. O sea, qué bonito. Joder con los meteoritos. Estos a veces van cayendo más cerca. No sé cómo suelen ser constantes ni nada. Pero bueno. Permisos de aterrizaje. Y ya me han ido acabando aquí estructuras. Con el siempre acabada. Está. Cosa acabada. Bien. Permisos de aterrizaje. Permisos de aterrizaje. Esto es para construir. Gestión de la base. Ah, permiso de aterrizaje. Colonos y comerciantes. Visitantes, ¿no? Requiero espacio puerto. Y vienen trabajadores. Biólogo, ingeniero, médico y guardias. Espera, espera. Un momento. No corras. Nave de comercio aterrizado. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Almidón. Mineral. Y monedas. Pues yo no tengo nada que vender. Despedirlo. Sí, supongo. Vale. Despedido. La primera se quedó que fuera la mía. Ya se va la otra. Bueno. Otro pedrusco ha caído por aquí. No, esto no. Bueno. A ver. ¿Qué necesito más? Tengo comida. Tengo mineral. Tengo almidón. Necesitaría un almacén para guardar esto. Si no, supongo que... Aquí le va bajando la condición. Y no sé si es por el que está afuera o el qué. Pero bueno. A ver. Por lo pronto... A ver. Tendría que acabar de hacer uno de estos para reponer los suministros médicos en caso de que se me acabe. Así que... A ver. Un almacén... Una biocúpula. Ah, ya que está mal. Hacemos grande, ¿no? Y el almacén luego lo hago por aquí en medio. Multicúpula. Aquí hay enlaces que vayan saliendo. No hay enlaces que vayan saliendo. Vale. Yo he dicho que tendría que hacer un almacén. Ya que estamos, lo hacemos grande. Y ya está, ¿no? ¿Y eso qué ha venido? ¿Qué ha sido? Eh, que me ha venido un colono. ¿Cuál es un colono? Qué chulo. ¿Este? No, este tío es la parra gastada. Ah, pues ésta. Bueno, no me ha llegado y ya se ha puesto a currar. Sí me gusta. Ahora, el colector de energía. Esto comienza a gastar... energía. Vamos a decirle aquí que me hagan un eólico. Una torrina eólica. La pondremos para aquí mismo. Esto que tiene prioridad. No quiero quedarme a oscuras. Madre mía con los meteoritos. Hostia, habrá algo para los meteoritos, ¿no? Yo que sé. Una cúpula más grande que evite que reboten o... Yo que sé. Bueno. A ver si aquí van haciendo. Bien, pero ahora veo que tengo un problema. No tengo metal. No tengo metal. ¿En serio? ¿No tengo metal? Ah, bueno. Aquí hay dos. Pero no hay ningún trabajador. Aquí hay uno. Y hay un trabajador O sea, falta gente Ahora mismo falta gente Recursos Ah, vale O sea, se desintegra Vale O sea, tendría que almacenarlo Pues ya está hecho el almacén Eh, que me han llegado dos más Un trabajador Que me hace falta Y este, que corre demasiado Tengo que bajar esta Una bióloga Ya viene y se pone a correr Bueno, comida que nos falte Almidón Almidón Vale, pues suministros médicos Eh, que quedan tres de mineral Eh, me quedan dos Eh, no, me quedan tres Vale Bueno, de coña Aquí van trabajando Tengo diez trabajadores A ver A ver Si esto lo puedo poner No Un poco más lento Bien A ver Gestión de la base Y esto que hace Que tenemos por aquí Estadísticas Estado excelente ¿Qué coña? Esto significa que van a venir Todo el rato Uf, otra nave Prestigio 31 Humanos 10 Estás visitantes de la nave de comercio ¿Qué comercio? ¿Qué comercio? ¿Qué comercio? ¿Qué comercio? Bueno, pues va funcionando poco a poco Tengo comida Las neveras estas tienen que estar más o menos llenas ¿Qué comercio? Más o menos están llenas Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y eso? ¿En serio? Me ha reventado el conector Ah, me voy a morir. Eh, eh, un momento, un momento, gestión de la base. Aquí no hay nada que yo pueda hacer. Desactivar las estructuras no vitales. Madre mía, que cebolla me ha caído. Pero, oh, ¿en serio? Sí, sí, ya veo que hay estructuras aquí sin energía. Se ha ido todo a tomar por culo, pero que te caga. Vale, pues necesito esto que lo acaben ya. Me quedan dos recursos, o sea, vale. Hacer algo para tener viento. Desde el principio no hagáis lo mismo que yo. Voy muy de listo haciendo las cosas. Y me pasa esto. Que me cae un meteorito encima y me lo ha enviado todo a tomar por saco. Esto también se lo ha petado, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Qué, repuestos, qué? Ah, no. No me quedo sin repuestos, pero... Va a ser una noche muy larga. A ver, avancemos esto. Aquí no hay mineral. Aquí hay mineral. B, lo del oxígeno. Me interesa. Que funciona. Vale, a ver dónde ir ejerciendo la base. En red. A ver, está. Madre mía, ¿qué cebolla me ha dado? Me he cagado en todo. Vamos, necesito que acabe en esto ya. Aquí puedo priorizar el trabajo en esta estructura. Pero bueno, ya lo van haciendo. O sea que tampoco... Uno de mineral. Y aquí no hay nada. Cuando acabe aquí, supongo que se irá al otro lado. Ah, no. Ya se ha puesto el otro. Bien. Va, acá va. Aquí hay dos. Tres. Vale, falta uno solo. Eh, ¿qué te ha sido que lo has dejado a la mitad? Me cago en tu padre. Vuelve al trabajo. Venga, hombre. ¿Qué? No han vuelto al trabajo. ¿Por qué no vuelven al trabajo? Priorizar esto. Vale. Que llega la noche. Me va a caer otra cebolla. ¡Eh! ¡Oh! Dios, tengo que hacer algo ya. Contra los meteoritos. Vale, ya se acabará esto. Vendrá el robotillo. Se lo llevará. Y me viene una nave de compu. Joder, este tiene de todo. Pero yo no tengo nada y no me interesa ahora mismo. Nada. Fuera. Despedir. Aquí ya ha acabado. Hacerlo todo. Que acabe esto. Madre mía, los meteoritos estos. Da igual, luego te estropeas. Acaba aquí... La turbina. Bien. Ya tengo energía otra vez. Bueno, sin más no, podría aguantar algo. Bueno, pues nada. Con esta reparación de última hora. Dejo aquí el vídeo. Y bueno, seguimos con el siguiente capítulo. Así que... Nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.